Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les tengo este proyecto súper bonito, que es para que ustedes hagan su propia tira de pompones. Les voy a enseñar varias técnicas de cómo hacerlo, ya sea que lo puedan poner colgando así como estos, o que les quede pegadito a su tira como estos. Ustedes ya decidirán cuál es el motivo o el diseño que quieran hacer para su tira de pompones. Espero les agrade este proyecto y vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer en este video la tira de nuestros pompones. Lo que vamos a usar pues es mi aguja y un gancho adecuado al estambre que vayan a utilizar para hacer su tira. Yo voy a usar un hilo muy delgado para que no se haga muy grande ni muy severa, muy tosco mi trabajo. Entonces voy a usar este hilo mega, perdón que me tardé, pero es nuevo, entonces estaba peleando con él. Yo creo que voy a usar un gancho... Ay, es que están todos chuecos, ya no sé ni cuáles. Ni cuál es cuál. A ver, de 1.6. Ya está. ¿Sale? Primero, el primer paso es ensartar nuestra aguja con el material que vamos a tejer. ¿Sí? Y el paso siguiente es poner nuestros pompones. Elija la secuencia. Yo pondría un amarillo, un rojo, un rosa y un azul. Así voy a ponerlos todos en secuencia. Entonces voy a entrar por aquí donde está mi amarre. Con cuidado de no zafarlos y de no picarse. ¿Sale? Y jalo. Así vamos a hacerlo con todos los pompones que quieran poner en su tira. ¿Ok? Entonces ya pongo estos. Y pues repito mi secuencia. Aquí está. Vuelvo a poner. Amarillo. Rojo. Rosa. Y azul. Bueno. Ya metí mis pomponcitos y los hice hacia abajo para comenzar a tejer. Aquí están. ¿Ok? Bueno. Ahora voy a enredar el estambre en mi dedito. Por el medio paso mi gancho. Y ustedes le van a dar la cantidad necesaria para separar. Ahorita me van a entender. Voy a hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco cadenas. Ahora voy a jalar mi primer pomponcito. Hacemos una cadena. Aquí está nuestro hilo. ¿Sí? Hacemos una cadena. Pero jálenlo lo más que puedan. Y aquí van a acomodar sus pelitos. ¿Ok? Acá. Y jalan. ¿Se fijan? Ya quedó. Ahora. Volvemos a hacer. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Si ustedes quieren que quede aquí su próximo pompón, entonces. O le dan más cadenas o menos cadenas. Ya es decisión de ustedes. ¿Sí? Voy a jalar mi pompón ahora sí otra vez hasta acá abajo. Uy. Aquí. Aquí acomoden. Ajá. Bajen sus pelitos para que no queden atrapados. Y. Pasan. Ajá. Y repetimos. Déjenme. Perdón. Hacemos ahora. Diez. Cadenas otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Ok? Ahora. Vuelvo a jalar mi pompón. Ajá. Jalamos. Pasamos. Y así van haciendo toda su tira. ¿Ok? Bien. Miren. Así me está quedando. Y quedan los pompones pegaditos. Ahora. Si ustedes quieren que sus pompones queden colgantes. Hacen sus cadenas entre pompón y pompón. Ajá. Y lo que vamos a hacer es darle la altura o el largo que quieran ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera un dedo. Ajá. Entonces. Aquí donde está mi pompón y el largo que quiero, hago una cadena y otra cadena. Y miren, ya queda colgando. Otra vez. Dos. Tres. Cinco. Seis. 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 Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ajá. Jalo mi pompón. Ajá. Y vamos a suponer que este yo lo quiero más largo. Le doy el largo que quiero. ¿Sí? Sujeto con mi dedo para que no se jale el hilo. Paso y comienzo a hacer mis cadenitas. Miren. ¿Se fijan? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ajá. Miren cómo quedan. Ahora si quieren darle como otro toque, lo que hacen es cargan su gancho y le dan altura. Vuelven a entrar por aquí en medio. Y le dan altura. Cargo. Vuelven a entrar por en medio. Y le dan altura y pasan todo por aquí. Y comienzan a hacer sus... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ustedes ya van a decidir si quieren sus pompones pegaditos, si los quieren largo pero poquito, si los quieren así o hacen esta técnica. Que pues además se ve aquí como una bolita muy bonita. Vamos a repetir este último procedimiento por si no explique muy bien. Bueno. Tengo mis diez cadenas, ¿sí? Y así como estoy, cargo mi gancho. Ajá. Vamos a suponer que esta vez le quiero dejar, pues, un hilo largo. Ajá. Entro por aquí en medio. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Entro por aquí. Jalo. Cargo gancho. Así. Vuelvo a entrar aquí en medio. Y jalo. Cargo gancho y pasamos todo por acá. Y hacemos una cadena. Miren, ¿se fijan? Ya quedaron aquí colgantes. Ajá. Otra vez. Vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ajá. Entonces, jalamos mi pompón. Aquí, espérenme. Porque este, el primero quedó muy apretado. Y no me corre el estambre. Por eso me cuesta trabajo. Bueno. Entonces, quedamos que... Voy a acomodar mis pelitos para identificar dónde está mi hilo. Sí. Aquí está. Bueno. Entonces, le doy el largo que quiero. Acá tomo el hilo. Sí. Vuelvo a entrar por el medio. Ay, perdón. Cargo gancho. Miento en medio. Aquí. Cargo gancho. Vuelvo a pasar por el medio. Jalo. Si emparejamos estos. Miren. Miren. Fijan. Ya quedaron colgando. Ya terminé mi tira. Sí. Corto mi material. Corto. Y jalo. Aquí pues ya ponemos pegamento mágico. Lo que quieran para que no se les safe. Y bueno. Así quedan los pompones que están colgando. Miren. Y así quedan los pompones que están pegaditos. Ya ustedes decidirán. Pues qué tipo de pompón. Pompones van a hacer. Ahora les voy a decir una cosa muy importante. Yo lo hice con toda la intención. Si ustedes hacen su pompón con material delgadito. Pues les queda más pachoncito. Más bonito. Si lo hacen con estambre o listón grueso. Miren. No tiene forma. Entonces. La recomendación es que lo hagan con estambre delgado. Bueno. Pues espero que les haya gustado este proyecto. Que les sea de mucha utilidad. Ahorita que están de moda los pompones. Y nos vemos pronto. Bye. Algo importante para realizar tus pompones es lo siguiente. Si tú usas un estambre delgadito. Mira. Quedan muy bonitos. Si tú usas un estambre grueso. El material no tiene mucho cuerpo. Y entonces está muy rígido. Yo lo hice a propósito. Para que ustedes vean. Que. Pueden usar diferentes materiales. Pero. Pues en algunos se va a ver más bonito. Que en otros materiales. Pues en algunos se va a ver más bonito. Gracias.